hola capricornio bienvenidos a mi canal bueno mis amores de capricornio vamos a ver qué es lo que viene para ustedes según mis carticas en esta semana como inician energía amores antes de iniciar antes de iniciar déjenme recordarles que mis tiradas son completamente generalizadas que puede que resuenen contigo como puede que no si resuenan recibe tu mensaje agradecelo decrétalo al universo y si no no pasa nada déjalo ir déjalo fluir capricornio bueno mis amores de antemano darles gracias por interactuar en mis vídeos gracias por por estar siempre pendientes de mi canal así que mis amores el día de hoy tenemos el mensaje también de los astros donde tienen para ti una palabra clave para esta semana esa palabra clave te va a servir para potencializar lo que es tu tu fuerza interior tu autoestima como mantras ustedes la pueden hacer todos los días hasta que sientan que esa palabra es suya y los astros en este día la palabra o el mantras para capricornio viene siendo yo actúo porque yo actúo porque es hora de que tú actúes en tu vida capricornio entonces la palabra que debes de expresar es yo actúo con seguridad y con firmeza te dice dale el espacio a un nuevo amor dale aire a una sonrisa se llena el vacío de tu corazón actúa esfuérzate hay una reunión una recompensa nostalgias enfócate en tu presente capricornio y ahora vamos a ver qué nos dicen tus guías espirituales tu maestro y tus ancestros para ti en esta semana bueno aquí vemos que en cuestiones laborales iniciamos muy bien inician esta semana con la mejor energía la mejor actitud y vemos el porque los astros te dicen yo actúo porque es necesario de que tú actúes porque llegó la hora de tu triunfo capricornio llegó la hora de la abundancia la emperatriz te dice que esta semana vas a estar muy abundante también nos está hablando de que te enfoques o que actúes frente a tus hijos en caso tal de que tú seas madre porque nos está hablando sobre los sentimientos la maternidad entonces también nos habla de ese cariño y de ese amor que tus hijos necesitan o de ese tiempo para dejar atrás la rebeldía para mejor dicho para muchas cosas porque le estás haciendo falta a tus hijos otra de las cosas que la emperatriz te dice es ojo porque esta semana puede haber fertilidad esta semana vas a estar muy fértil y también te dice te habla de que esta semana es bastante pasional para ti o sea viene mucha pasión te vas a liberar de una situación de algo incómodo de algo inesperado o de algo por el cual tú ya estabas trabajando liberarte te dice este haz de espadas libérate libérate de los pensamientos negativos libérate de las personas tóxicos libérate de ese rencor ese resentimiento trata de actuar en estos momentos con amor de ver la vida con otras con otros ojos otros ponte objetivos cambia de hábitos nos está diciendo de que puede que una persona o varias personas se hayan alejado de tu vida últimamente te dice este haz de espadas pero que no te preocupes que realmente si esta persona se alejó de ti es porque algo no andaba bien contigo es porque literalmente puede que a tus espaldas esta persona hablara o puede que a tus espaldas esta persona fuera falsa y siento de que tú te preocupas mucho por las personas que se alejan no se distancian de ti o sea como que te afecta demasiado el tener que ver que haya un cambio en tu vida y es importante de que le des frente a todos esos cambios este haz de espadas te está te está hablando en el ámbito del amor si ese fue el caso de que una persona se alejó de tu vida o si alguien se quiere alejar e irse de tu vida déjalo ir no lo detengan no no trates de forzar una relación o una situación también nos puede estar indicando capricornio de que tú posiblemente quieras liberarte de alguna atadura frente a una relación amorosa puede ser a una persona puede ser un sentimiento puede ser que te quieras liberar a una desconfianza pero que necesitas trabajar en esos cambios frente a la base del amor también nos está indicando ojo con tu alrededor ojo con las personas que confías no todas las personas son tus amistades no todas las personas son de fiar no todas las personas quieren tu bien o verte con esa persona entonces trata de no confiar en cualquiera porque siento de que a veces te abres mucho con los demás y ese puede ser tu gran error porque las cartas nos dicen de que posiblemente esa persona a la que tú le estás confiando esa persona no sea tan leal como tú de pronto quieres creerlo frente a lo que es el paje de pentáculos te dice que esta semana vas camino a la sanación o en busca de una solución frente a alguna enfermedad en tu vida el hecho es que nos habla de que vas por buen camino en cuestiones de salud si tienes alguna enfermedad vas camino a la sanación vas camino a la vitalidad pero también este paje de pentáculos te dice que es hora de esforzarte un poco más en cuestión de cambiar esos hábitos tal vez alimenticios y ejercitarte un poquito más salir a correr salir a caminar que es importante de que tú conectes mucho con la naturaleza aparte de eso que eso te va a servir para el estrés para las preocupaciones que tú tengas en tu hogar o con tu familia o con tus hijos entonces por eso siempre va a ser indispensable de que tú salgas a caminar salgas de esa rutina en cuestiones laborales que nos dicen también las cartas se viene una celebración frente a un trabajo o un triunfo frente a algo a ver para las personas que tienen problemas jurídicos judiciales papeleo se viene un triunfo para las personas que tienen algún tipo de indemnización frente a alguna empresa alguna labor del pasado un trabajo o algo que había quedado atrás o que había quedado pendiente se le va a dar solución esta semana vas a encontrar soluciones y vemos que también vas a celebrar se viene un triunfo en cuestiones laborales impresionante para ti siento de que esto era algo que tú ya lo estabas esperando y algo que tú ya lo requerías gracias al esfuerzo gracias a que tú has venido actuando y siendo constante en tus objetivos vas a lograr alcanzar eso que tú tanto deseas o que tanto quieres también te vas a ver muy rodeado esta semana de amistades puede que te inviten a una fiesta o una salida o una comida porque te veo capricornio que vas a estar en algún tipo de reunión también esas cartas nos está diciendo capricornio es hora de que tú abras tu mente y le des la llegada a nuevas personas a tu vida de que no te encierres ábrete a conocer nuevas personas ábrete a conocer nuevos lugares nuevos sitios si por decir tienes algún deseo de viajar hazlo no te limites el dinero tarde que temprano se va a ir de tus manos el dinero no es algo que te vaya a durar toda la vida que más que disfrutar de todo el esfuerzo que tú tanto has hecho disfrutando en lo que más quieres haciendo lo que más quieres y lo que más te gustan esta semana es muy positiva para para hacer negociaciones para firmas para contratos para préstamos y también nos habla sobre las personas que son emprendedoras esto va para los que están emprendiendo del signo de capricornio donde nos habla de que todo va a ser positivo para ustedes pero que deben de tener un poquito más de creatividad en cuestiones de negocio listo en cuestiones del amor guau familia familia total de por sí las cartas te están hablando mucho capricornio seas hombre o sea mujer sobre la parte maternal o paternal sobre la unión sobre la comunicación sobre los hijos prestarle un poco de atención a los hijos porque puede que se esté dando el caso de que le estés dando prioridad a otras personas le estés dando prioridad a personas externas en tu vida o a tu pareja y te estés olvidando un poquito sobre tu rol de madre no significa que los tengas descuidado no pero significa de que ellos necesitan amor necesitan comprensión confianza y necesitan sobre todo que tú le des esa confianza también nos está hablando sobre el ámbito familiar no sobre de que no te preocupes que si ha habido algún tipo de discusión problema de pareja o si estaban distanciados esta semana se va a ver reconciliación entre ustedes dos y las cosas vuelven a la normalidad capricornio eso sí nos dice este nueve pentáculos de que esta semana vas a estar muy pasional o se vienen momentos pasionales y únicos respeto lo que es a la relación amorosa y también vienen a tu vida nuevos pretendientes prepárate capricornio porque se vienen nuevos pretendientes sea mujer sea hombre vienen nuevas personas a tu vida esto va por destino por gajes del destino va a llegar otra persona a tu vida así que esta es tiene debes de estar pendiente a las personas que llegan debes de estar pendiente y abrir tu mente precisamente a conocer nuevas personas y en cuestiones de salud pues nada miren la sanación viene lo que es la sanación la felicidad tienen literalmente cuando me sale la carta de la fuerza y el sol quiere decir de que hay ayuda divina de que van a encontrar esa ese medicamento ese médico que les va a ayudar a salir de ese problema ya que se venían sintiendo como inestable también la carta del sol nos hablan de que ustedes terminan una semana llena de felicidad llena de prosperidad proyectos nuevos y también va a ser una semana muy fértil donde vas a estar recibiendo una noticia tiene una noticia para ti bien un embarazo de alguien muy cercano o eres tú eres o es una persona cercana o sencillamente el universo tiene preparado para ti una sorpresa que no te esperas algo muy bonito y muy bendecido vas a estar en estos días capricornio felicidades y los ángeles vamos a ver qué te dicen los ángeles con este cuatro de tierras los ángeles te están diciendo frivolidad o preocupaciones excesivas relativas al dinero buenas decisiones en los negocios repartir tus riquezas con los menos favorecidos nos habla sobre esas ayudas no esta semana puede llegar a alguien a pedirte algún tipo de ayuda económico o al ver que tú estás generando más ganancias o al ver que en tu vida en la parte económica viene cambiando y el arcángel rafael te habla de la carta de los enamorados decisiones relaciones íntimas reconciliación reflexión atentamente sobre las decisiones que quieres tomar y nos dice buena salud así que es un buen augurio para ustedes mis capricornianos precisamente en esta semana porque van a tener una muy buena salud la riqueza abunda en su vida mejor dicho ustedes están súper bendecidos esta semana el ángel que te va a ayudar en esta semana es el arcángel rafael y te dice clarividencia conectar un poquito más con tus dones espirituales yo te ayudo a que tu visión espiritual despierte totalmente para que puedas ver con claridad el amor celestial no se está hablando de conectar con tu interior con el yo supremo con el dios todopoderoso al arcángel rafael puedes encenderle una velita de color dorado amarillo azul rosa morado esta semana para cualquier tipo de petición que tú desees o para pedirle ayuda precisamente para despertar esos dones espirituales y conocer tu misión de vida los colores también que te van a favorecer esta semana va a ser mucho lo que es el dorado y el rosado y el cristal que puedas estar utilizando para tu protección es la una quita dice las oraciones que encuentran respuesta tu espléndido trabajo te ha abierto la puerta a las soluciones y el apoyo divino sea literalmente incluso todos los ángeles te augurian una buena suerte un buen amor te auguria una buena proyección para esta semana pero sobre todo te ayudan auguria mucho lo que es el camino celestial no te olvides de cargar esta piedrita te va a ayudar a conectar lo que es en tu parte espiritual y también en la parte de la economía y del dinero y los ángeles del amor te dicen atracción excesiva en esa en esa relación amorosa en esta semana te vas a sentir atraído o alguien se va a sentir muy atraído por ti dice atrae el amor romántico cuando vives el instante presente con plenitud esto también nos está diciendo capricornio de que trates de vivir el tiempo presente que te dejes de estar preocupando por el futuro o por el pasado que tal vez por estar pensando en el atrás o en lo que va a venir te estás perdiendo de una gran oportunidad así que capricornio con eso nos quedamos el día de hoy y mil bendiciones para todos